En este momento vamos a tener un video de una videoconferencia de Alison Vascones. Ella es representante de ONU Mujeres y esta mañana nos trae el tema Igualdad de Género y Trabajo Autónomo. Muy bien, buenas tardes a todo el público presente. Mi nombre es Alison Vascones, como ya les comentaron, soy representante de ONU Mujeres. En realidad, bueno, el motivo de la presentación, el objetivo de la presentación que voy a hacer, reconociendo evidentemente la importancia del sector de ventas directas y reconociendo justamente el aporte de la población femenina, de las mujeres en este sector para el beneficio de sus familias y de país, lo que yo pretendo realmente es alertar algunas cosas en relación sobre todo a los derechos de las mujeres en este sector y, digamos, poner en contexto esto y poner en contexto también las necesidades que habría, ¿no es cierto?, justamente para el desarrollo de normativa más adecuada para el cumplimiento de los derechos de las mujeres en este sector. Mi presentación tendrá tres partes, ¿no? La primera, un poco poner en contexto en qué, digamos, en qué contexto, en qué espacio y en el tiempo, ¿no es cierto?, se enmarca este mercado de las ventas directas. Es importante entender por qué, es importante entender para eso cómo y por qué hay muchísimas mujeres involucradas allí. No sé, nos preguntaremos qué es lo que pasa, cuál es la diferencia, por qué es que estamos muchas mujeres allí en este mercado. Lo segundo, qué aspectos esenciales tiene esto en relación a los temas de mujeres, pero sobre todo la igualdad de género y a la justicia laboral en términos de los derechos de las mujeres en este sector. Y lo último, qué elementos son clave para que la situación de trabajo de las mujeres que están en este sector sea más justa, ¿no?, sea más justa. Entonces, bueno, mirando el primer tema, la noción, la aparición de este tipo de mecanismos, de mercados, de sectores de venta directa, tiene muchísimo que ver con un paso de una estructura económica que existía, digamos, en los años 70, más o menos, alrededor de esos años, ¿no es cierto?, una estructura empresarial que tenía empleados y empleadas, que tenía todas sus secciones, toda la gente estaba empleada en esas empresas, eran empresas grandes donde tenían toda la gente empleada en una relación de dependencia, ¿no? Este tipo de empresa, de industria, va cambiando en la historia del mundo, ¿no es cierto?, y lo que más, las tendencias que se ven, ¿no es cierto?, es hacia que las empresas hagan, por ejemplo, tercerización, es decir, que algunas de las áreas que estaban en sus empresas las manejen, aparte, las manejen otros grupos, otras empresas a través de tercerización, a través de subcontratación, que es el mecanismo similar al que ustedes manejan, a través de intermediación laboral. Pero, ¿por qué hace esto el capital? ¿Por qué hacen esto las empresas? Básicamente lo hacen por razones de eficiencia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pensar y tomar en cuenta que el trabajo que hacemos, ¿no es cierto?, en vinculación, en ventas directas, es en beneficio de la empresa y para su eficiencia, y eso es bien clave, ¿no es cierto?, porque además de que nos beneficia a nosotros, nosotros también beneficiamos como trabajadoras a esas empresas. ¿Para qué? Para que se ahorren costos. En esencia, ¿no es cierto?, lo que se hace es romper la relación laboral. Ya no hay una relación laboral directa de una vendedora con su jefe o jefa o con su empleador, sino a través de unas relaciones diferentes, ¿no? O sea, se rompen esas relaciones laborales. ¿Para qué? Sobre todo para ahorrar costos, ¿no? Para ahorrar costos y para reducir riesgos, en realidad, ¿no? Y para generar más eficiencia. Entonces, las empresas empiezan a colocar su capital, ¿no es cierto?, en varios lugares del mundo y las empresas nacionales en varias regiones descentralizan, se colocan en pequeñas unidades y de esa forma ahorran costos. Se evitan tener secciones que les cuesta mantener, por ejemplo, las secciones de ventas, ¿no es cierto?, y trasladan la responsabilidad al trabajo, a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Esa es, en esencia, la estructura, digamos, económica de este tipo de empresas, ¿no? Otro tema que es importante también y que también tiene directa relación con los derechos laborales es que justamente esto se da en un contexto en el cual los estados, las políticas, ¿no es cierto?, se debilitan. Los estados dejan de regular, ¿no es cierto?, pierden su poder regulador, controlador de los derechos laborales, se flexibilizan, de haber escuchado ustedes tal vez este término, flexibilización del trabajo. Es decir, que las leyes dejan de ser tan fuertes, ¿no es cierto? Y esto hace, ¿no es cierto?, que los países crezcan, que de alguna manera compitan, se ahorran costos en productividad, etcétera, ¿no es cierto?, pero de alguna manera los derechos del trabajo se ven reducidos, ¿no? Esto pasa en todo el mundo, esto pasa en América Latina y particularmente en el Ecuador también, ¿no? Es evidente, ¿no es cierto?, que en este contexto también hay una incorporación masiva de las mujeres del mercado de trabajo, en general, ¿no? En general, a partir de los años 70, 80, hay un montón de mujeres que entran, ¿no es cierto?, y participan crecientemente en el Ecuador específicamente, hay un crecimiento muy, muy fuerte de la mano de obra femenina en el mercado de trabajo. Si ustedes quieren una cifra, hace 20 años, más o menos un 20% de las mujeres estaba en el mercado de trabajo, ahora es un poco más de la mitad, o sea, todavía hay la mitad de mujeres que podrían estar en el mercado de trabajo, que tienen edad de trabajar y que no lo están haciendo básicamente por sus tareas de cuidado y otro tipo de cosas. Entonces, en este contexto de informalización, de flexibilización, es que entran también las mujeres a participar en estos mercados, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto, no es cierto?, con las mujeres y la igualdad de género, ¿no? Dado que las mujeres han estado, hay una división implícita, ¿no es cierto?, una división cultural del trabajo entre hombres y mujeres, que ha hecho que las mujeres nos dediquemos mayoritariamente a las tareas de la casa, ¿no es cierto?, a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado, y el hecho de que estemos trabajando en el mercado laboral no implica que nos hayamos salido de esas tareas, ¿no es cierto?, la sociedad nos asigna este tipo de tareas, de este tipo de roles, ¿no es cierto?, de los cuidados, del trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto?, ¿no? Más allá de que consideremos que sea correcto o incorrecto que esto ocurra, esto hace que muchas de nosotras, muchas de nosotras o la gran mayoría, tengamos muchas dificultades en vincularnos al trabajo remunerado, ¿verdad? Algunas de nosotras, algunas de las mujeres, no llegan ni siquiera a acceder al mercado laboral y otras acceden en situaciones desventajosas, ¿no? De hecho, la mayoría de las mujeres en el Ecuador entran al mercado a través de la puerta de lo que se llama la informalidad, ¿no?, que son situaciones más precarias, que son situaciones lejanas de los derechos del trabajo. Ahora, estas tareas de cuidado que están mayoritariamente a cargo de las mujeres, hacen dos cosas, ¿no? La primera, ¿no es cierto?, que las mujeres entremos en el mercado de trabajo en ciertas tareas más que en otras, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas más mujeres en los sistemas de ventas directas, en los trabajos que implican relaciones sociales, en los trabajos educativos como enfermeras, etcétera, ¿no? Hay mucha, mucha relación entre lo que hacemos nosotros como mujeres en el mercado laboral y lo que hacemos como tareas domésticas, es decir, hay una traslación, ¿no? Hay un montón de casos en los cuales mujeres podrían entrar a otro tipo de trabajos más técnicos, más tecnológicos, más de mayor calificación, pero hay mayor entrada para los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta división cultural, si quieren ustedes, del trabajo. Pero esto hace además de esto, ¿no es cierto?, que las mujeres sean consideradas, o seamos consideradas en general trabajadoras secundarias, y el principal proveedor es el varón. Si es que hay necesidad de que las mujeres entremos al mercado de trabajo, lo hacemos, ¿no es cierto?, pero en otras condiciones. Somos proveedoras secundarias, generalmente ganamos menos, generalmente estamos en este tipo de trabajos más flexibilizados, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no es cierto?, las empresas, los empleadores, consideran que en general las mujeres, como están, entran y salen del mercado, por ejemplo, no son trabajadoras ideales, en el sentido de que no están dedicadas 100% a la empresa, de que no pueden estar las 24 horas listas y dispuestas, de que a lo mejor no tienen las mismas capacidades que los varones para estar en el empleo formal, de que no tienen tiempo, de que no tienen entrega completa a las empresas, y además piensan, ¿no es cierto?, que costamos más. ¿Por qué costamos más? Porque nos dan beneficios de marcaridad, porque tenemos más permisos, porque etcétera, ¿no? Es decir, nuestras tareas ligadas al cuidado, a los trabajos domésticos, han hecho que el mercado de trabajo, es decir, los empleadores y las empleadoras, crean que somos trabajadoras más caras, ¿no? Y eso hace que muchas veces no tengamos oportunidad, ¿no es cierto?, nosotros sabemos cómo es estar buscando un trabajo y no encontrar, no tener una oportunidad de encontrar un trabajo por este tipo de razones. Pero justamente son estas tareas de cuidado, estas tareas de dedicación al trabajo doméstico, lo que ha hecho que nosotras como mujeres, ustedes, optemos por este tipo de trabajos, ¿no es cierto? Justamente el tema del trabajo que ustedes realizan, es un trabajo que nos permite utilizar nuestro tiempo y compartir nuestras tareas, ¿no es cierto?, las tareas de la casa y tener otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, porque ahí nosotros podemos manejar mejor el tiempo, porque es más flexible, ¿no es cierto? Pero eso tiene algunas consecuencias en realidad, ¿no? Puede tener consecuencias buenas en términos de la organización del tiempo, lo cual nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, podemos tener libertad, etcétera, pero hay un tema específico que yo creo que tiene que estar presente cuando nosotros pensamos en nuestros derechos como trabajadoras, ¿no es cierto?, y es que también nosotros manejamos el riesgo, asumimos el riesgo que la empresa debería, tendría si es que fuéramos sus empleadas, asumimos nosotras el riesgo siendo trabajadoras con estas modalidades más informales, ¿no? Por lo general las remuneraciones son más bajas, en general en este tipo de trabajos son más bajas que en un trabajo de tiempo completo, un pleno empleo, etcétera, etcétera. Tenemos menos acceso a beneficios laborales, a derechos laborales, ¿no es cierto?, seguridad social, por ejemplo, menos posibilidades de ascenso, ¿no es cierto?, y menos posibilidades de encontrar un trabajo en pleno empleo en el futuro. Puede ser que no nos interese, pero tenemos menor probabilidad estando en estos sistemas flexibilizados. Pero, ojo, ¿no?, el problema no es que el trabajo formal no permite que haya tiempo para el cuidado, para el trabajo doméstico, sino que la organización del trabajo en general, la política pública que tiene que ver con el trabajo, no está en función de ese cuidado, es decir, el cuidado, el trabajo doméstico, ha sido asignado solamente a las mujeres como su responsabilidad, la sociedad no se ha hecho cargo de eso. Ni el Estado se ha hecho cargo, los hombres menos se hacen cargo, ¿no es cierto?, ha sido asumido por las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es que la puerta de entrada para el trabajo, en nuestro caso, no es el empleo formal, ¿sí? No porque el empleo formal esté mal, sino porque la sociedad no se ha hecho cargo de las otras tareas que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Por eso, la puerta de entrada obligada al trabajo es del trabajo flexible, ¿no? Y ahora, entonces, el mercado, el mercado de ventas directas, que es básicamente una tercerización de una función de la empresa, la de ventas, está copado por mujeres, sabemos que está copado por mujeres, ¿por qué? Ya hemos dicho por el tiempo, porque este tipo de actividades permite que se pueda estar en la casa, cerca de la casa, en muchos de los casos, ¿no es cierto?, es porque también nuestros esposos, nuestras comunidades, nuestras familias, nos dicen, ah, bueno, está bien que realicen este tipo de trabajo porque es más afín a la mujer, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque la mujer es la obligada de estar a cargo de la familia y tiene que ser la responsable de eso, entonces, mejor que esté en la cara, mejor que esté cerca de su casa, de su familia, ¿no es cierto?, por eso también está copado por mujeres este tipo de mercados, ¿no? Otra cosa también que es importante, ¿no es cierto?, por un tipo de habilidades femeninas, digamos, las mujeres tenemos más, mejor aptitud para las relaciones sociales, más afectuosas, etc., entonces, el tipo de habilidades que se necesitan para una buena venta, tenemos nosotras las mujeres, entonces, a la empresa le conviene tener nuestro trabajo y nuestro tipo de habilidades también, ¿no? Pero también hay otra cosa que es importante y que tenemos que tener en cuenta, es el hecho de que es conveniente también para las empresas grandes que haya menos capacidad de negociación y menos organización, porque si las trabajadoras y los trabajadores estuviésemos más organizados, tendríamos más fuerza para exigir más cosas, ¿no es cierto?, entonces, les conviene que estas modalidades de trabajo sean así, que trabajemos y que seamos trabajadoras con estas características, porque es bueno, porque es conveniente, porque tienen mayor poder de negociación sobre nosotros, y eso no ocurre solamente en este tipo de sectores, ocurre en todos los sectores en los cuales las empresas están en estas modalidades más flexibles, ¿no? Entonces, claro que es bueno, que motiva, ¿no es cierto?, que es interesante, que es una muy buena opción para entrar e involucrarnos en el mercado laboral, pero también está beneficiando a la empresa y, de alguna manera, los derechos de las trabajadoras, ¿no es cierto?, deberían estar a la par con esos beneficios que estamos entregando a las empresas, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Nosotras, como trabajadoras de este tipo de empresas, estamos en mercados menos regulados, es decir, para nosotras no aplica el código del trabajo, por ejemplo, el código del trabajo aplica para quienes están en lo que se llama relación de dependencia, para cuando somos empleados y empleadas, ahí aplica el código del trabajo. De hecho, en la ley, en una última reforma que todavía se estaba discutiendo en el Congreso, que finalmente no salió, decía específicamente, esta ley es para las relaciones de independencia. Se reconoce que existe trabajo autónomo, pero la ley no aplica para ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es difícil regular, es difícil regular los derechos del trabajo, ¿no es cierto?, cuando estamos en un mercado así, de este tipo, ¿no?, sin relación de dependencia. Esa es la primera consecuencia, ¿no es cierto?, es decir, el hecho de que no es seguro que como trabajadoras de este sector tengamos acceso a todos los derechos del trabajo. Lo siguiente es que nosotras estamos asumiendo el riesgo, en este caso ustedes, pues están asumiendo el riesgo. Es decir, en cualquier momento, ¿no es cierto?, puede haber una caída de los ingresos, una crisis, bueno, en el Ecuador estamos acostumbradas y acostumbrados a que existan este tipo de problemas, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con eso? Las pequeñas economías no tienen la suficiente capacidad para recuperarse, ¿no?, pero la empresa les ha entregado, les ha entregado el manejo del riesgo, el manejo del riesgo del negocio está en las manos de pequeñas iniciativas y de pequeños negocios, y en este caso de las trabajadoras y los trabajadores autónomos. Entonces, en ese caso, eso es un asunto clave, ¿no?, asegurar que el riesgo no sea solamente asumido por nosotros. Lo otro que también es importante y es pensar bien si está bien pagado nuestro trabajo. Es decir, nosotros tenemos unas ganancias, pero no sabemos hasta qué punto esas ganancias han sido recuperación del capital o han sido nuestro trabajo mismo, ¿no? Entonces, reconocer y mirar si es que nuestro trabajo está bien remunerado es otro tema importante, ¿no? La otra cosa que es una consecuencia importante de eso es el tema de la relación laboral. Si tenemos o no tenemos una relación laboral, existe una relación laboral a medias, ¿no es cierto? Si nosotros debemos cumplir con productos, con montos, etcétera, etcétera, pues sí, yo diría que hay una relación laboral, pero por otro lado, estamos manejándonos autónomamente en el sentido de que manejamos, tomamos decisiones sobre nuestro negocio. Pero en la medida en que el capital no es propio, ¿no es cierto?, entonces las decisiones más importantes del trabajo están en función finalmente del capital o finalmente las empresas nos pueden dar la decisión en nuestras manos, ¿no? Y lo otro, ¿no es cierto?, es que puede afectar, ¿no es cierto?, en el caso de que haya demasiada competencia y a lo mejor ustedes también han enfrentado eso, puede afectar el tiempo, puede afectar la carga de trabajo que tenemos en nuestra casa, etcétera. Entonces, la regulación de este trabajo es sumamente importante para nuestro beneficio y para que podamos sacar el mayor provecho de nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, lo último que quería decir en realidad es qué elementos me parece a mí que son claves y que nosotros deberíamos exigir o deberíamos incorporar en una ley, en una regulación sobre el mercado de ventas directas. Considerando que es nuestra decisión estar allí, considerando que esa es nuestra forma de vida, considerando que sí es una forma de sobrevivencia y de ganancia y de autonomía económica, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros deberíamos reflexionar y pensar sobre cómo está organizado el trabajo y qué le podríamos nosotros pedir a una regulación del gobierno para nuestro sector. Lo primero que me parece importante es que quede absolutamente clara la relación de trabajo, es decir, ¿existe una relación de trabajo laboral, no es cierto?, ¿tenemos nosotros un jefe, una jefa y una relación de dependencia en alguna manera de trabajo o no?, ¿no es cierto?, si es que existe esa relación de trabajo, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos tener acceso a los beneficios del trabajo. Los beneficios del trabajo están en la ley, no se está pidiendo nada más, sino que esos beneficios de trabajo se cumplan, incluido el servicio de cuidado, ojo, ¿no es cierto?, porque en la ley está establecido que empresas que tienen más de 50 trabajadores o trabajadoras deben acceder por parte de la empresa a servicios de cuidado infantil, entre otros, digamos, ¿no es cierto?, si es que hay una relación de trabajo, esos derechos deben cumplirse, ¿ya?, si es que es una relación solamente comercial, es decir, una persona asume cierto capital, vende, etc., etc., también esa relación comercial debería estar perfectamente clara, en el sentido de ganancias, en el sentido de utilidades, en el sentido de los costos de intermediación, si es que existen, todo ese tema debería estar absolutamente claro, pero si no existe relación laboral, sino solamente comercial, si somos socios y socias comerciales, perfecto, pero que exista esta regulación clarísima, ¿no es cierto?, luego me parece que es importantísimo pensar en el tema de la seguridad social, independientemente de que tengamos o no tengamos una relación de dependencia con la gran empresa, ¿no es cierto?, es necesario involucrarnos en un esquema de seguridad social, en las últimas reformas que también se están discutiendo de la seguridad social, se ha planteado esto de un sistema en el cual se contribuye una partecita, la otra pone el Estado, se llama semicontributivo, o un aporte voluntario, o si no a través de la empresa, bueno, hay modalidades, pero el tema de seguridad social debería estar presente en asegurarse el derecho a la seguridad social, lo otro que me parece importante también es que se fomenten las posibilidades de organización, ¿no es cierto?, y de diálogo con la empresa justamente para poder mantener estas relaciones transparentes de información, es decir, la organización de las trabajadoras es importante, ¿no?, que haya una fuerte organización, unos espacios de diálogo, es súper importante justamente para ventilar estas inquietudes, ¿no? Es decir, es necesario que queden claras las reglas, que haya mayor información, y que se acceda a los derechos que están establecidos en la ley, porque recuerden, y esto es con este mensaje, las dejo, el sector, las trabajadoras de este sector, aportan y hacen que las empresas ganen muchísimo, que las empresas se ahorren muchísimo en términos de costos, ¿no? Y esto está implicando unos regímenes laborales que no necesariamente, no siempre, están asegurando los derechos de las trabajadoras. Bueno, esas serían como las reflexiones mías. Quedo abierta a las observaciones y al diálogo. Muchas gracias.